Hola, ¿qué tal? A todas, a todos, ¿cómo están? En este espacio, en diversas ocasiones, hemos hablado de la necesidad de explicar los procesos políticos, de explicar también las decisiones gubernamentales y, por lo tanto, también explicar las decisiones legislativas. Hace poco, en la Cámara de Diputados, se trabajó un documento que despoja de una parte del territorio a Cuautitlán, Iscali, cediéndolo a Cuautitlán, México, antes llamado Cuautitlán de Romero Rubio. Un diferendo de límites territoriales. Hay una comisión en la Cámara de Diputados que justamente atiende esta situación. ¿Cómo funciona este ejercicio? Los municipios que tienen esta contradicción, que tienen este conflicto de límites territoriales, acuden a la legislatura para que sea ella la que pueda mediar a través de esta comisión en ese conflicto. Digamos que la Comisión de Límites Territoriales funciona un poco como un juez, en el caso de un diferendo entre dos personas. Estos municipios son representados por el presidente o presidenta municipal y su síndica o su síndico. Así ocurrió. Acudió Cuautitlán, Iscali, con su representación legal y Cuautitlán, México, para poner fin a este diferendo. Sin embargo, ahora que se tomó una definición que la comisión ha dictaminado y le ha otorgado la razón a Cuautitlán, México, han sucedido dos cosas que llaman la atención y que es importante aclarar. Lo primero es que rápidamente diputadas y diputados de este municipio de Cuautitlán, Iscali salieron a rasgarse las vestiduras para decir que no permitirían que se despojara al territorio de Cuautitlán, Iscali, en beneficio de Cuautitlán, México. Sin embargo, es aquí donde cabe la explicación. Primero, ninguna de estas diputadas o diputados de Cuautitlán, Iscali, que están haciendo un uso político y diciendo que no van a permitir este despojo, acudieron a alguna de las 17 sesiones en las que se abordó este tema. Esto es muy importante y también hay que explicarlo. ¿Por qué no acudieron? Y habrá quien diga, bueno, es que tuvimos la mala suerte, las o los iscalenses, de que no formaran parte de la Comisión de Límites Territoriales. Sin embargo, según el artículo 71 de la Ley Orgánica, cualquier diputada o diputado sin formar parte de una comisión puede acudir a ella en su calidad de diputada o diputado asociado. Esto quiere decir que tendría derecho a voz. Efectivamente, no tendría derecho a voto. Pero me parece que las y los representados de Cuautitlán, Iscali, estarían satisfechos con que sus representantes populares acudieran a esta comisión. Eso no ha ocurrido. Sin embargo, se empezó a generar mucha molestia. Se percibió que existía un conflicto social al cederle territorio a Cuautitlán, México, en detrimento de Cuautitlán, Iscali. ¿Qué hicieron entonces las y los legisladores? Colocaron este punto en el orden del día y rápidamente, al mismo tiempo, colocaron una moción suspensiva. Ahora, ¿qué significa esto? Que sí, pero no. Que están de acuerdo con que se cede el territorio, pero que no están de acuerdo en asumir políticamente el costo. Esto significa que el dictamen no fue tocado, que el dictamen no fue atacado, que el dictamen no fue observado, pero que nadie se quiera ser responsable del dictamen. Y que dijeron que mejor para después de junio, una vez que algunas de estas diputadas y diputados quieran reelegirse o postularse a un encargo de elección popular, que después se discuta. Es inaceptable la actitud de la legislatura, es inaceptable la posición de la comisión y es inaceptable la posición de diputadas y diputados que quieran sacar raja política ante un conflicto en el que solo exhibieron su incompetencia o su falta de profesionalismo. Les mando un saludo y un abrazo a todas y a todos. Gracias.